Toma lo que quieras pero verte de mi vida Tarde porque ya no seré más tu salida Fue mi capricho, fue mi inocencia Fue esa manera de amarte sin conciencia Nunca me hizo perder el piso Creíndome que eres tú el infinito Pero en tus brazos no hay paraíso Porque esta historia me ha dejado en un abismo Estar contigo salió tan caro Llorar de lágrimas de sangre ha sido en vano Solo huye, vete Huye, vete Huye, vete Ya no regreses más Haces un castigo lo que he vivido Hoy me arrepiento por haberte conocido No he terminado, eso está claro Tu falso amor no me interesa, estás dejado Porque en tus brazos no hay paraíso Esta historia me ha dejado en un abismo Estar contigo salió tan caro Llorar de lágrimas de sangre ha sido en vano Solo huye, vete Huye, vete Huye, vete Son tantas cosas que podría decirte Pero no vale la pena dedicarte más un beso Sé que mi rostro no puede fingir Disfrazarme de eternidad para decirte lo que siento Ya no, no hay más que vivir en paz Solo quiero No regreses por acá La luna y las estrellas me dicen dónde estás No puedes alejarte y escapar nada más Me dicen mis amigos no te eches para atrás No te rindas la pelea, ella vale mucho más Cada momento fue sensacional Siempre subimos, esto era algo especial Cada caricia y cada beso que nos dimos Tantas palabras y promesas que hicimos Hoy te vengo a decir No te voy a dejar No te voy a seguir A seguir Huye, vete No te quiero ver Huye, vete No digas falta más Toma lo que quieras pero vete de mi vida De mi vida Si te hace tarde porque ya no seré más tu solida